Obviamente lo que ocurrió ayer en el 8M, en la marcha del Día Internacional de la Mujer. Bueno, ayer tuvimos un programa especial aquí en Desayunos Informales. Comenzó Paula con una muy interesante charla con cuatro mujeres representantes de distintos sectores importantes de la actividad económica, de la actividad social, de la actividad sindical de nuestro país. Y para darles un inicio, digamos, de lo que fue una jornada muy especial, obviamente, como suele ocurrir todos los años. Y ayer se finalmente concretó esta multitudinaria marcha por la avenida principal, por 18 de julio, pero que después tomó algunos otros caminos con distintas participaciones, con distintos actos y con la conmemoración de este Día Internacional de la Mujer, que tuvo una participación muy importante que tiñó a la capital uruguaya una vez más de violeta. Y, bueno, con reclamos por igualdad, derechos y en contra de la violencia de género, los diferentes colectivos se concentraron, como mencionaba, en varios puntos de 18 de julio y luego marcharon en conjunto hasta la Plaza de los Bomberos. Y algunas otras participantes de la movilización, muchas diría, fueron hacia la Rambla, hacia la Rambla Sur, para leer distintas proclamas. Y además, minutos antes de las 18 horas, un grupo de manifestantes entregó una carta con la proclama en la Torre Ejecutiva y pidió una reunión con el presidente de la República, Luis Lacalle Pobre. Vos estuviste ayer, Paula, en la marcha, que se vio con una gran participación, con mucha tranquilidad y con un mensaje muy firme y muy claro. Sí, fue una marcha muy, muy masiva, como las últimas que estuvo habiendo en los últimos años. Esto estaba un poco en duda por lo que había pasado en la previa, por esa discusión sobre el paro general, la decisión del PIT-CNT, la decisión de las mujeres oficialistas de no participar. Pero finalmente fue una marcha como la de siempre. Lo único que tuvo de distinto fue que en lugar de hacer una marcha desde la Plaza Cagancha hasta la Universidad o hasta la Plaza de los Bomberos, como se hace normalmente, fueron varias marchas que confluyeron todas en la Intendencia de Montevideo. Una salida de la Plaza Cagancha, otra salida de la Plaza de los Bomberos, fueron hasta allí las dos masas más grandes de gente y después se bajó hasta la Rambla por la calle Gio y por Santiago de Chile. Había como dos marchas muy grandes hacia la Rambla que después ahí sí, cuando se llegó hasta allí, ya eran miles y miles de mujeres que a la hora que yo me fui, que serían cerca de las 9 de la noche, seguía bajando gente desde 18 de julio hacia la Rambla de Montevideo. De hecho, en la Rambla de Sabra todavía había mucha gente. Muchísima gente. Bueno, ahí lo estamos viendo en imágenes, ¿no? Pasando, sí. Muchísima gente. La verdad es que sí fue un poco confuso el tema de hacia dónde ir. Ese es el momento en el que están bajando por ejido. Ahí está. Ahí lo que se ve es la marcha que venía desde la Plaza Cagancha y la otra que venía desde la Plaza de los Bomberos. En un momento se unieron en el medio y ahí se resolvió ir hacia la Rambla. La verdad es que una vez más una marcha muy masiva, muy pacífica. También había algo que en la previa se conversaba que era qué iba a pasar con las reivindicaciones por el referéndum, si iba a haber mucha presencia de... De color rosado, por ejemplo. Bueno, fue una marcha como las de siempre. Obviamente hubo alguna, sí, algún cartel, alguna alusión, pero fue la marcha de siempre con los reclamos y las reivindicaciones de siempre. Allí lo están viendo. La verdad es que fue un 8 de marzo, bueno, muy emotivo y como todas las marchas que se vienen realizando los 8 de marzo, igual que las que se realizan cada vez que hay un asesinato a una mujer, son instancias de mucha sensibilidad y de mucha reflexión entre las mujeres. La verdad que fue, bueno, como siempre, la marcha del 8 de marzo fue una marcha especial y muy significativa. Movilizaciones que se dan en todas partes del mundo también, en muchas ciudades del mundo, y que acá en Uruguay tienen esta particularidad que decís vos, Paula, que son, bueno, además de muy masivas, multitudinarias, pacíficas y con un mensaje claro siempre, ¿no? Hubo muchas ciudades del interior también. En el interior hubo marchas por todos lados también, que eso está creciendo mucho. Antes no era tanto y ahora sí. Es cada vez más. Ayer tuve la oportunidad de hablar con una integrante de la intersocial feminista de Flores, que decía que al ser mucho menos gente, claro, obviamente es menos masivo, pero sí se están haciendo en todos los puntos del país con cada vez más participación. Es que me da la sensación que en estos cambios, en formas de hacer política, que introduce el feminismo, tienen un reflejo también en la forma en que se da la movilización. Por ejemplo, esa descentralización de Montevideo Interior, que de hecho ya se había dado otros años, pero ahora también eso, incluso de cómo concebir una marcha, que ya casi que no se puede hablar de una marcha, porque es como un desborde de la ciudad, ¿no? Porque además estaban esas marchas que confluyeron, algunas, muchísimas mujeres llegaron a la Rambla, también hubo una parte que se desplazó hacia esta zona, en realidad, de la ciudad. Hacia la Plaza de las Pioneras. Hacia la Plaza de las Pioneras. O sea, es un desborde y es distinto a como veíamos las marchas, que estábamos acostumbrados a mirar la foto del 18 de julio, contar las cuadras, ver cuánta gente había, una organización al frente. Ahora está como mucho más descentralizada la movilización y me parece que tiene que ver con esa forma nueva o parte del cambio que supone el feminismo en el activismo. Lo ves de arriba es como un río con varios afluentes, ¿no? Que se van a este como... Y hubo algo que ayer, si faltaba algo para que quedara claro, por la polémica previa que había habido, sobre si el PIT-CNT y el paro, y lo que quedó claro es que la marcha es de las mujeres y no tiene una cabeza de nadie, no la resuelve el PIT-CNT, no la decide nadie más que las mujeres que solas vamos a ese lugar. O sea, nadie la manda. Es una marcha que no tiene alguien que dice... La marcha se acepta y ya sabemos las mujeres lo que tenemos que hacer el 8 de marzo, que es ir a la calle y sin que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Claro, en esta oportunidad, lo que bien decías, si ayer lo conversabas, aparte en la mesa, y Mónica Botero, que era la representante más del ámbito político y aparte del oficialismo ayer, cuestionaba justamente eso, lo mismo que Beatriz Argimon, la vicepresidenta, que se había mezclado el tema de la campaña por el sí en contra de la LUC con esta marcha o este día internacional de la mujer, esta marcha del 8 de marzo. Por eso, como mencionábamos, las mujeres del oficialismo no participaron y son otro acto que tenía que ver con el día internacional de la mujer. Pero hubo duras críticas hacia esto y, por ejemplo, la ex vicepresidenta Lucía Topolansky, que participó ayer de la marcha, como otras figuras también políticas de la oposición, señalaba eso, que se decía que se iba a teñir de rosada esta marcha cuando en realidad se comprobó que, como bien mencionabas, mantuvo su esencia y lo que es, que es la marcha por el día internacional de la mujer, y no tuvo nada que ver con ninguna campaña proselitista para un lado o para el otro, que fue lo que motivó esta discusión en la previa. Y también lo que decías, Pau, el paro general del PIT-CNT, que no fue un paro solamente de mujeres, y que también generó polémica. Si hubiera sido un paro de mujeres, como se ha reclamado tantas veces, hubiera por lo menos tenido mucho más sentido que el paro general que se resolvió finalmente como dos veces, ¿no? Se resolvió, se volvió a analizar y se volvió a resolver. A mí la verdad es que la sensación que me quedó ayer, y mucho más, la que tenía la previa, mucho más después de haber ido a la marcha, que ayer lo comentábamos en la radio, me da la sensación y me da mucha pena que las mujeres oficialistas hayan resuelto finalmente no participar justamente por esto, porque la marcha no es del PIT-CNT, la marcha es de las mujeres, y hubiera estado buenísimo que hubieran podido ir todas las mujeres que hubieran querido participar, como participaron siempre, porque las mujeres oficialistas que ayer decidieron no participar siempre participaban. Y entonces esta decisión del PIT-CNT, que finalmente terminó mezclando toda la situación, creo que terminó haciendo que un montón de gente se sintiera por fuera de algo de lo que no debería sentirse por fuera, porque la marcha es de todas las mujeres, no solo de algunas, ni solo de las que votan sí, ni nada. Entonces, la verdad que eso me parece que fue lo que opacó un poco el tema, que de todas formas, por suerte, la marcha mantuvo la esencia de siempre y se hizo lo que se hace siempre. Bueno, vayamos a eso, Leo, justamente, a lo que pasó con la postura del oficialismo, ¿no? Sí, las mujeres que habitualmente participan de esta actividad y que hoy integran la coalición de gobierno, esta vez no participaron, pero sí tuvieron una agenda paralela vinculada a la fecha del 8M. En lo principal de esa agenda fue un evento organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres, donde representantes del gobierno dieron cuenta, repasaron las políticas que viene implementando el Poder Ejecutivo y distintas instituciones con foco en la autonomía económica de la mujer y en equiparar las tasas de ingreso y de empleo de mujeres y hombres. En ese sentido, tanto la vicepresidenta Beatriz Argimón como la directora de Inmujeres, Mónica Botero, coincidieron en que el tema debe ser visible y estar en la agenda pública para que se pueda avanzar. Por otra parte, también habló el Ministro de Industria Omar Paganini, que reconoció que existe una brecha entre hombres y mujeres y que particularmente se visualiza en las actividades que comprenden a su cartera. Creo que el desafío fundamental que fue el eje de hoy en este intercambio es la independencia económica de las mujeres. Me parece que desde lo público se marque ese camino a seguir, ponerlo en la agenda política, porque la agenda social ya está, pero la agenda política marca también acciones para obrar en consecuencias, me parece que es muy importante. La falta de autonomía económica de las mujeres está en los cuellos de botella para la mayoría de las demás desigualdades. Entonces nos parece fundamental que trabajemos sobre esto. Lamentablemente, como todos sabemos, en nuestra sociedad la brecha de género existe. Hay más oportunidades para hombres que para mujeres y esto sucede especialmente en el campo económico y laboral. Es que la autonomía económica para la mujer es una piedra fundamental de su libertad personal y de poder encarar las relaciones basadas en la libertad, en la libre elección, en la libre elección de pareja, de vínculos, por supuesto, de trabajo, y en la construcción de un porvenir de bienestar. Bueno, y durante ese evento se divulgaron una serie de datos que dan cuenta de la brecha de género en el mercado laboral en Uruguay. En todas las cifras mencionadas, las mujeres están varios escalones más abajo que los hombres. Esto lo explicó la directora general de Secretaría del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Valentina Arlegui. Por ejemplo, algunos datos que compartió. La tasa de actividad femenina ronda el 54,9%, o sea, el 55%, mientras que la masculina es del 68,5%. En tanto, el empleo femenino es de 48,9%, pero el masculino trepa al 63%. Y, por último, otro de los datos que se compartió, el desempleo de las mujeres es de 10,9%, mientras que el de los hombres cae al 8%. Vamos a escucharlo. Inauguramos el primer juzgado de género del interior en la ciudad de San Carlos y ahora vamos por dos juzgados más en las ciudades de Salto y de Rivera. Las mujeres destinamos más del doble del tiempo de trabajo al trabajo no remunerado, al trabajo en nuestra casa. Y eso, obviamente, no nos pone en un plano de igualdad al momento de llegar a lo que es el mercado laboral. Por todas esas razones es que venimos trabajando en un montón de propuestas que fueron resumidas hoy y, en todo caso, como le digo, rindiendo cuentas, justamente en aras de cumplir con el compromiso por las mujeres. Simplemente, nosotros lo que intentamos desde los cargos públicos, cuando tenemos perspectiva de género, es generar ese cambio justamente no contra los hombres, sino con los hombres. Nosotros peleamos justamente por una sociedad más igualitaria, donde nosotras podamos tener las mismas oportunidades, porque justamente tenemos los mismos derechos, valemos lo mismo, pero hoy no tenemos las mismas oportunidades. Bueno, allí entonces el acto encabezado por representantes del gobierno y los datos brindados precisamente por el Poder Ejecutivo respecto a la situación de inequidad de género que se sigue manteniendo aquí en nuestro país. Todo esto en el marco del Día Internacional de la Mujer, ayer 8 de marzo. Vamos a actualizar a esta hora y a compartir los datos. El pronóstico...